Supera la adversidad al estilo estoico. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los estoicos enfrentaban los desafíos más duros de la vida? Con una filosofía que prioriza la resiliencia y la serenidad, los estoicos nos enseñan a navegar las dificultades con sabiduría y fortaleza. El estoicismo es una filosofía antigua que promueve la resiliencia emocional y mental. Se enfoca en aceptar la realidad, controlar nuestras reacciones y vivir en armonía con la naturaleza. Su objetivo es alcanzar la tranquilidad interna. Los estoicos transformaban su percepción de los problemas al verlos como oportunidades de crecimiento. Al cambiar el enfoque de las dificultades, lograban mantener la calma y encontrar soluciones creativas en situaciones desafiantes. Para los estoicos, la clave está en diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. Al centrarnos en nuestras propias acciones y pensamientos, podemos encontrar paz incluso cuando el mundo externo es caótico. Aprender a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no es fundamental en el estoicismo. Esta dicotomía del control nos permite enfocar nuestras energías en lo que realmente importa, reduciendo así el estrés y la ansiedad. La mente, según los estoicos, es una herramienta poderosa para superar la adversidad. Al usar la razón y el pensamiento crítico, se puede enfrentar cualquier desafío con claridad y mantener la serenidad emocional. Visualizar las dificultades antes de que ocurran, una técnica estoica, permite estar preparado para cualquier eventualidad. Esta práctica ayuda a reducir el impacto emocional de los eventos negativos, promoviendo una respuesta más equilibrada y racional. Para los estoicos, la virtud era el bien supremo. Priorizar la virtud significa centrar la vida en valores como la justicia, la sabiduría y el coraje, sin dejarse influir por circunstancias externas que no se pueden controlar. Epicteto enseñaba que la serenidad se logra al enfocarse en lo que está bajo nuestro control. Al aplicar sus enseñanzas, se puede mantener la calma en situaciones adversas y encontrar un sentido de equilibrio interior. Séneca enfrentaba las tragedias con valentía al comprender que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Su enfoque en la virtud y la razón le permitía encontrar la fortaleza interna para superar cualquier adversidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, encontraba paz a través de la meditación y la reflexión. Su diario personal, Meditaciones, revela cómo la tranquilidad se puede alcanzar al aceptar las cosas que no podemos cambiar y vivir en el presente. Los estoicos practicaban ejercicios mentales para fortalecer su resiliencia, visualizando escenarios difíciles y preparándose para ellos. Este método les permitía enfrentar la adversidad con mayor calma y claridad, anticipando posibles obstáculos y superándolos con determinación. Para los estoicos, la impermanencia de las cosas era una verdad fundamental. Al aceptar la naturaleza temporal de los eventos, podían liberarse del apego y encontrar serenidad en cada momento, valorando lo efímero de la vida. El concepto de Amor Fatih invita a amar el destino, abrazando cada experiencia como parte del camino personal. Esta aceptación radical del destino permite encontrar significado y propósito, incluso en las situaciones más desafiantes. Incluso en los momentos más desafiantes, los estoicos se encontraban razones para agradecer. Practicar la gratitud cultivaba una perspectiva positiva y les recordaba el valor de lo que ya poseían, fortaleciendo su espíritu ante la adversidad. La comunidad era esencial para los estoicos, quienes buscaban apoyo y aprendizaje en otros. Rodearse de personas con valores similares servía como un pilar emocional y moral, ayudando a enfrentar las pruebas de la vida. Tener un propósito claro proporcionaba dirección y significado a las luchas diarias. Los estoicos creían que, al identificar un propósito más grande, uno puede sobrellevar mejor las dificultades y encontrar motivación en cada acción. La paciencia era una virtud que los estoicos valoraban profundamente. Al desarrollarla, aprendían a mantener la calma en situaciones difíciles, permitiendo que el tiempo y la reflexión aclararan el camino hacia la solución más sabia. Para aplicar el estoicismo en la vida diaria, se deben tomar acciones concretas. Esto puede incluir la práctica de la reflexión diaria, el enfoque en las virtudes y el cultivo de la resiliencia emocional como parte de la rutina. Los estoicos se enfrentaban sus miedos reconociendo su naturaleza humana y aceptando la inevitabilidad del temor. En lugar de huir, lo analizaban, despojándolo de su poder, y se preparaban para actuar valientemente a pesar de él. Memento mori, un concepto clave en el estoicismo, nos recuerda nuestra mortalidad. Al tener presente nuestra finitud, los estoicos encontraban motivación para vivir plenamente, apreciar cada momento y centrarse en lo realmente importante. La autodisciplina era fundamental para los estoicos. Creían que cultivar el autocontrol fortalecía el carácter y permitía actuar con virtud. La práctica constante de la autodisciplina les ayudaba a enfrentarse a desafíos con serenidad y firmeza. Hoy en día, muchas personas adoptan principios estoicos para guiar sus vidas. Desde líderes empresariales hasta atletas, encuentran en el estoicismo una fuente de resiliencia y claridad, aplicando sus enseñanzas para enfrentar desafíos con integridad y propósito. Un error común sobre el estoicismo es creer que promueve la indiferencia emocional. En realidad, busca un equilibrio emocional, aceptando las emociones sin dejarse dominar por ellas, permitiendo una vida más consciente y alineada con la razón. Dedicar tiempo a la reflexión diaria es fundamental en el camino estoico. Permite evaluar tus acciones, identificar áreas de mejora y reafirmar tu propósito. Este hábito te ayuda a cultivar una vida más consciente y significativa. El valor del silencio radica en su capacidad para ofrecer claridad mental. Al silenciar el ruido externo, puedes conectar con tu interior, escuchar tus pensamientos y encontrar respuestas. El silencio brinda paz y fomenta la introspección. Transformar el dolor en crecimiento es una habilidad poderosa. Los estoicos ven el sufrimiento como una oportunidad para fortalecer la resiliencia. Al enfrentar adversidades, puedes aprender, evolucionar y convertirte en una versión más fuerte de ti mismo. Las lecturas recomendadas sobre estoicismo ofrecen perspectivas valiosas y profundizan tu comprensión. Autores como Seneca, Epicteto y Marco Aurelio proporcionan enseñanzas atemporales. Sus obras son guías esenciales para quienes buscan vivir según estos principios. Comienza hoy a aplicar el estoicismo en tu vida diaria. Cada pequeño paso cuenta y puede transformar tu perspectiva. Adoptar estos principios te acercará a una existencia más plena, equilibrada y en paz contigo mismo y el mundo.